Y meté a 10 streamers para que intentaran conquistar a Vicky Palami. Pero antes del evento tenían la opción de escoger si querían amarla o traicionarla. Por lo que puede que haya algún sus entre los participantes. No te olvides de suscribirte por si quieres más eventos así. ¿Así del futuro? Hola Ansi del pasado, esta vez ponme mucha atención. Vengo a ahorrarte tiempo para... ¿Tiempo a la hora de editar videos con este nuevo programa llamado Demo Creator? No, en realidad era... Porque en Demo Creator puedes editar videos de forma bastante sencilla. Grabas, editas y no necesitas altos conocimientos para sacar algo con bastante calidad. Por favor Ansi, escúchame en 5 días. ¿Por qué mi voz se escucha así? Ah, es que estoy mirando las funciones que tiene Demo Creator y pues en una de esas estaba un modulador de voz. Bueno, ¿ya puedes dejarme hablar? No, espera, me acabo de dar cuenta que también puedo ser VTuber. Ay, Dios mío. Está muy fácil de usar. Mira, mira cómo se mueve. Y todo esto lo puedes descargar con el link que está en la descripción. Ahora sí, Ansi del pasado, por favor, cuando llegues a los 500.000 suscriptores no te vuelvas VTuber. Eso va a ser lo más horrible que te va a pasar en la vida, por... Espera, ¿qué dijiste? Bueno, sean todos bienvenidos a esta edición de Ruido al Corazón en el que tenemos como invitada principal a Vicky Palami. Buenas, Vicky, ¿cómo estás? Hola amigos, yo soy Vicky Salami. Pues yo soy streamer, vivo en Querétaro, juego shooters. Soy muy tryhard, ardilla, este, muy grosera y sarcástica. Entonces, pues si son sensibles, valió feeling. Es sincera, es sincera. Y entonces, empezamos con las presentaciones de todos los participantes. Bueno, me presento. Yo soy Alejandro Wang, tengo 20 años, soy argentina. Vi que me pusieron una foto del Minion en la portada, así que traje un Minion acá como mascota. Así que si me habéis mirado... Hola, soy Manu, soy streamer, tengo 18 años, así que soy legal, no te preocupes por el FBI. Me gustan los videojuegos como Minecraft, Apex, también me gusta hacer ejercicio, crear contenido, pero más me gustas tú. Si me permiten, déjeme decirle algo a Vicky. Vicky, te voy a decir algo. Si al final me eliges a mí, todos los días te compraré chips juegos y te daré un ramo buchón. Bueno, me presento. Soy youtuber de anime, soy artista, estudio cine y televisión y actualmente soy jugador semiprofesional de lore. Hola, soy Locochón, soy peruano, tengo 25 y pues vine aquí a conquistar a la... ¿Cómo se dicen las personas de Querétaro? Queretana. Queretana. Y te tengo regalitos, pero más adelante. Me presento, soy Mari, soy colombiana, tengo 23 años, estudio psicología, soy streamer, cosplayer, ilustradora. Me gusta mucho leer, dibujar y pintar. De hecho, cuando Anzi me dijo que ibas a ser tú, me emocioné mucho. Me preguntaba, ¿te puedo dar un regalo? ¡No pasa! ¡Oh, madre! ¿Es en serio? Perdóname, en serio es la primera vez que pinto un retrato, así que espero que te guste. Bueno, mi nombre es Mijo, soy un streamer ecuatoriano. La verdad, es mi primera vez en uno de estos eventos conquistando a una chica y también es mi primera vez conquistando a una chica. Pero te traje esto, te traje una cartita. Es un corazón y si quitamos el corazón, me dijeron que te gustan mucho los servizos. Y también, ¿te preparé algo? Si llego a pasar, tengo artillería pesada. ¡Una p***a! Me llamo Matías, tengo 21 años, soy de Argentina, trabajo actualmente, también estudio, por lo cual ya no le puedo dedicar tanto tiempo al stream. Y nada, eso. Hola, yo me llamo Shaone, tengo 26 años en dos días. Quizás ya saben, soy un poco tryhard, jugador semi-profesional de Minecraft, también me gustan los shooters, me encanta Overwatch, tengo 500 horas de juego. Y nada, espero poder ganar porque Vicky me gusta hablar con nuestros hermanos y podríamos ir a los island juntos. Eso somos nosotros en enero y ojalá que nos ganamos un island también por esto. Hola, ¿cómo estás, Vicky? Un gusto, me presento, yo soy Silencio y es un gusto estar aquí para intentar ganarme por corazón. Por cierto, yo también te traje un regalito. Tal vez no es muy personalizado, pero si te gustan los peluches, yo te compré uno gigantesco. Hola, a ver. Este es para ti en el caso de que me digas que sí. Está más grande que yo. Así es, y aún así no es merecedor de estar en tu presencia, necesitas uno más grande, como el de la estatua de Shaone. Así que es un gustazo tenerlo para acá y espero que este amor sea correspondiente. ¿Qué más, Vicky? Me llamo Douglas, soy de Colombia, tengo 24 años, actualmente estudio, streamer, youtuber. Espero conquistarte, te trago una rosa y cualquier cosa podría tocarte todas las noches. Música. ¿Cómo? Música, música. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es música? No, no tengo a mezclar. En esta ronda, Vicky les hará una pregunta a todos ustedes. ¿Con qué personaje ficticio se identifican y por qué? Me identifico con dos personajes, uno no muy conocido, pero otro conocido. El primero es Goku, siento que es como Goku, es muy optimista, siempre se esfuerza, da todo de sí y a mí me gusta dar todo de sí, sea lo que sea. Y soy bastante animado, no conozco lo que vienen siendo las malas actitudes. Y el otro es Gilded Guy, que también es una persona que nunca se rinde por más que vengan las adversidades. Yo también me identifico con dos personajes. Me identifico primero con la nutria de desafío, porque siento que soy muy tierno, muy chiquito, apapachable a la vista. También me gusta como que entretener a las personas, ¿no? Ahí en el lobby, estar con ellos, bailarles, así, bien bonito. Y creo que el siguiente sería Lloyd Forger de Spy Family, porque me gustan mucho las artes marciales, entreno en eso. Yo me identifico bastante con Izuku Midoriya, de Mayer Academia, que es una de mis que me gusta mucho. Porque a la principal es un poco tímido, un poco débil y todo, pero luego ha tenido como una gran oportunidad, ¿no? Y se comentó en alguien muy fuerte y ha podido aprovechar esta oportunidad, ha cumplido un poco sus sueños. Yo sé, es verdad que en mi historia, con Simo y todo, también he tenido una oportunidad y he podido aprovecharlo y, no sé, me gusta mi vida. Yo me identifico con alguien en específico, aunque es de un mismo personaje, es de El Hombre Araña, pero de la primera trilogía, de la segunda película. Ya ves que ves El Hombre Araña de niño, no es lo mismo que verla de grande, porque ya te identificas con todos los problemas que conlleva ser adulto. Y pues creo que me identifico bastante con él. Yo la verdad es que me identifico con Rakan, de LOL, porque soy una persona bastante leal. Me gusta muchísimo apoyar a la persona que me gusta y pues siempre estaría ahí para ti. Me puedo identificar un poco con, no sé si conocen a Sans, siento que me gusta hacer bromas. También me considero una persona tranquila, así que no sé qué otro personaje, pero bueno, un poquito de Sans. Yo me identifico con Shikamaru, así de forma idealista, ¿no? Porque es una persona calculadora, inteligente. Yo no tengo ninguna de las dos, pero tenía que identificarme con alguien, entonces perezoso, en eso él y yo somos la misma persona. Pero realmente yo creo que soy un NPC, ¿saben? O sea, yo creo que aquí estoy de relleno, pero los milagros existen. La verdad es que si me siento identificado, me siento identificado con Messi. Creo que a pesar de las adversidades, todo puede llegar bastante lejos. Messi, mira, pobre, no crecía, acoso y terminó siendo el mejor del mundo. Además soy argentino y además tengo los anteojos que me sirve, así que yo creo que me siento bastante identificado con Messi. Yo me identifico con Novita, con Novita, ¿no? Y de la serie de Doraemon, porque la verdad no soy una persona muy inteligente. Las demás personas se aprovechan de mí, pero tengo un buen corazón y sé que voy a encontrar a alguien que me va a poder ayudar. Por eso quiero que Vicky seas mi Doraemon. Bueno, yo me identifico con Naruto porque sigue su camino ninja, nunca se rinde, tiene mucho relleno y con Chayanne. Ahora, en este momento, Vicky tendrá que decidir quién de los concursantes no continuará con nosotros. Y esa persona es Karma Animo. Y Vicky, ¿por qué decidiste sacarlo? Me dio risa ver que se debe autodenominar a NPC, o sea, me cayó muy bien, pero siento que alguien que me gusta a mí, pues sí tiene que tener más confianza. Antes del evento, Karma tenía la opción de escoger si amaba o traicionaba a Vicky. Y Karma escogió amor. Elegí corazón porque, a ver, no soy streamer, ¿no? Pues para quien estaba el rey. Ser jugador de LoL no... Tiene un punto. Hay cosas, hay cosas. Ok, en esta ronda, todos los participantes podrán hacerle una pregunta a Vicky. Y Vicky tendrá que pensar en amenazar a tres personas. Te quería preguntar, ¿qué es lo que te llama más la atención físicamente de una persona? Bueno, sinceramente yo soy más como de fijarme en la cara. De facciones específicas yo creo que estaría entre los ojos y las cejas, como esta zona, o sea, ojo y ceja. Sobre todo, pues desde pandemia que todos traíamos cubrebocas, ¿no? Entonces ya le dejas de ver esta parte a la gente, luego se quitan el cubrebocas y dices, no mames. Pero sí, o sea, yo no soy de fijarme en el cuerpo, como que no me importa el cuerpo de la persona si está... De hecho, si está muy mamado no me gusta. O sea, yo soy más de preferir vatos que estén mamados. ¿Qué haces cuando simplemente te bloqueas? Pues es que mira, la verdad, siento que no me ha pasado mucho porque, bueno, llevo dos años dedicándome a esto, dos años y medio. Y si llegara a pasar, supongo que sí, un día de decir, ¿sabes qué? Pues hoy no hago directo. Hoy salgo a tocar el pasto, a tomarme unas cervecitas y ya con eso se arregla. Y al día siguiente, pues ya regreso como si nada. ¿Qué es lo que más te gusta para hacer con la persona que te gusta? No lo puedo decir aquí. No, está bien. Está bien. Ok, la segunda cosa que más me gusta, supongo que es jugar, jugar videojuegos con esa persona y tal vez ver a anime con esa persona. Pero si es salir, supongo que me gusta salir a algún lugar nuevo con esa persona, como conocer algo nuevo. No lo hago mucho, por eso siento que como no pasa muy seguido, son experiencias bonitas porque pues yo nunca salgo. Bueno, mija, yo te quería preguntar cuáles son tus sueños, cuáles son tus planes a futuro, porque si algún día llegamos a ser pareja, sería muy bonito poder cumplir tus sueños juntos y ser un apoyo para ti. Pues yo creo a largo plazo, digo, esta vida que tengo ahorita como a lo que me dedico, obviamente estoy muy afortunada, pero antes de ser streamer, yo estudiaba relaciones internacionales. Y siempre pues he sentido que, no sé, con todo el conocimiento que tengo, todo lo que he aprendido en la carrera, me da mucha impotencia ver como el mundo en el que vivimos y lo injusta que es la vida para personas que no tienen los mismos privilegios que yo y que otras personas. Entonces siempre he dicho que me gustaría poder aportar de alguna manera con lo que sé hacer y hacer algo, ya sea fundar alguna organización o seguir haciendo eventos presenciales, torneos, lo que sea. Pero pues para, no sé, o sea, no me gusta solo pensar que lo que vengo al mundo a hacer es jugar videojuegos, ¿sabes? Me parece súper lindo que quieras cambiar al mundo con lo que haces. Gracias. Pero cambiémoslo juntos. Oh, shit. ¿A qué persona tenés quizás como referente que decís, mira, quiero lograr o llegar a ser lo que fue esta persona? Hay un streamer que admiro mucho que se llama Valkyrie. Lo que me gusta de ella es que a pesar de que es de las más exitosas del mundo, es una persona muy humilde y siempre cuenta cómo ella sacó adelante a su familia. Le compró una casa a su mamá y como que siempre habla de lo mucho que quiere a su familia y lo agradecida que está como con haber llegado hasta donde está. Y pues me gustaría poder hacer eso algún día, la verdad. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Yo creo que lo que más me gusta de mí, como mi forma de ver el mundo, mi forma de pensar y también como, no sé, hasta para redactar. No sé, como que siento que puedo plasmar bien mis ideas, mis pensamientos, pero pues eso me gusta de mí. O sea, tengo como mis opiniones muy fijas, mis ideales también muy establecidos. Entonces, pues me gusta hablar de eso, aunque haya consecuencias. Y pues confío como en mi capacidad para decir estas cosas y para pensar así. Mi pregunta es la siguiente. Escógeme tres lugares en el que te gustaría ir a conocer. Primero, Argentina. Me gusta mucho Argentina. Me gustaría ir a Japón y me gustaría ir tal vez a Francia. Porque, pues sí, la verdad no he ido a muchos lugares. Como que, ¿qué quisieras lograr más allá de lo que tienes ahorita? Lo más padre de esto es saber que, no sé, hay gente que se conocieron, dos personas en mi chat y empezaron a jugar juntos, Apex o lo que sea, y ahorita son amigos. Y lo otro es lo que ya había dicho, como poder seguir realizando eventos o diferentes dinámicas como streamer con la gente que quiero y con gente que le interese. Ahora sí, Vicky tendrá que decidir quién no continuará con nosotros de los participantes. Va a revelar quiénes son los tres amenazados. Luego tendrán que competir porque son mejores y porque no debería sacarlos. De esas tres personas está. Locochón, Top Manías y Manu Play. ¿Por qué son mejores que los otros? En primer lugar, mis sábanas son blancas. Ok. O sea que ella es sucia porque las de ellas son capés. No, hablaba de Top Manías. Oh. Oh, silencio de Jara en Rosario, ¿eh? Yo no me considero mejor a ellos, pero... Tengo una fleca del millón. ¡Ah, Vicky! Hasta lo envolvió, güey. Top Manías, ¿por qué no debería sacarte Vicky? Dame otra oportunidad. Por favor. ¡Me cortó bien! ¡Entra nada más! Vicky, yo tengo otra razón para que no me saques. Mira. Aquí dice, ¿quieres ser mi novia? Sí, no, haces un mortal hacia atrás. ¿Puedo usar la llamada a una amiga? Claro. Voy a llamar a mi amiga Rocío, DTA, para que me ayude a tomar esta decisión, porque confío en su sabiduría. Hola, Vicky. Hola, Rocío. ¿En qué te puedo ayudar? Ok, puedes desatar tu ira contra una de estas tres personas. Mira, no me agradó ese cartel que te hicieron con canción. La verdad, siento que puede ponerle mucho empeño, entonces, hermano. ¡No! Pero hay que hacer el mortal hacia atrás. Debe hacer el mortal hacia atrás. Haz el mortal tú, Manu. No, 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 porque... Ya hace el mortal lo dejamos. Haz el mortal lo dejamos. ¡Paro, PARO, 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 PARO! ¡Paro, PARO, PARO! Lanza la pesa y hace el mortal y agarra la verdad. No, este es el verdadero contenido. ¡Ay! Se paró, se paró. Está bien, está bien, está bien. ¡Bien! Está vivo, Rocío, no mataste a alguien. Sí lo hizo, pero pues sigue estando fuerte. ¡Oh, la verdad! Mira, la verdad, wey, hizo el intento y se escuchó un putazote y se torció el dedo, men. Merece quedarse, la verdad, merece quedarse. Ok, ok. Top Manías. ¡Oh, shit! ¡Oh! Ni modo, Top Manías. A ver, échate dos piruetas, a ver si cambia lo primero. Top Manías escogió amor. ¡No! ¡No, ya! Está votando a los buenos. Ojalá duermas tranquila. ¡Asegura tu casa! ¡Asegura tu casa, sí! Nada, un gusto estar acá, un gusto conocerlos y nada, nos vemos. Está sacando puros corazoncitos. ¡Ya valió ver! ¡Bueno, siguiente ronda! En esta ronda les voy a hacer una pregunta y van a tener diez minutos para contestar. La pregunta es, si llegaran a ganar el Rey del Corazón y fueran pareja de Vicky, ¿cómo romperían con ella? A ver, bueno, yo creo que no lo haría, pero si es sí o sí, sí o sí, sí o sí, yo sería una persona sincera. Iría y le diría, bueno, no compartimos. Siento que lo nuestro no va para más. Espero que lo que hayamos vivido fue, tipo, era demasiado lindo y... No sé, la verdad. Eso. ¿Cómo rompería con Vicky? Pues, iría tipo, oye, ¿sabes qué? Podemos hablar y, pues, en realidad decir que, pues, somos parte de algo, pero a lo mejor no somos el final. Creo que seguramente para terminar sería algo así como de no eres tú, soy yo, porque seguramente sí sería yo, el problema tendría que ser mío. Si yo te voy a terminar, te explicaría las razones para que no sientas inseguridades, que muchas veces te puedes imaginar varias cosas y tal vez no son reales. Entonces te explicaría todo y simplemente terminaríamos y esperaría que te vaya bien en todo, la verdad. Se podría hablar tranquilamente. No todo tiene que ser muy triste, llevarla al lugar más nostálgico del mundo. Se puede charlar tranquilamente. Quizás no ofrecer una amistad, pero sí estar para esa persona, ayudarla siempre lo que se puede. Pues, a ver, una mano nunca se le niega a nadie. Yo, a ver, algo que para mí es muy importante, que creo que la gente lo dijo, es que, aunque parezaba obvio, diría que para romper con una persona, con tu pareja, para mí tiene que ser en la vida real. Para mí es muy importante. Bueno, si yo tuviera que terminar contigo, iría directamente a tu casa. Te diría que si podemos hablar un poco acerca de cómo está el tema de nuestra relación y te daría también mis razones por las cuales terminaríamos. Y después, como ya sabíamos que al final del día iba a terminar todo, despedirnos con un abrazo o un apretón de manos o si llegase a aceptar, con un beso diciendo que es el final y que fue muy bonito y todos los recuerdos bellos son los que yo me quiero quedar. Entonces, llegó el momento que le gusta a todos los participantes. El mejor momento, el más divertido. El momento en el que uno de ustedes será eliminado. Bueno, Vicky ya decidió qué persona no continuará con nosotros. Silencio, lo siento mucho, pero hasta que llegó. Está bien. Antes del evento, Silencio tenía la opción de escoger si amaba o traicionaba a Vicky. Y Silencio escogió... ¡No va, Vicky! ¡Mala! ¡No, no es cierto! ¡Escogió Rey! ¡Escogió Rey! Me da mucho gusto haberte conocido. Igual. Y yo encantado. Y quiero que sepas que estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario. ¡Igual! ¡Muchas gracias, Vicky! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Voy a ir directo a tu casa! ¡Nos vemos, chicos! Ok, en esta ronda, el host va a hacerle una pregunta a todos ustedes. Van a tener también 10 minutos para responder. Ahora que me conocen un poco más, ¿por qué decidieron participar? Pues, para conquistarme a mí. A mí me invitó Ansi, yo no sabía quién eras vos, Vicky. Pero acá, conociéndote acá, me di cuenta que sos una persona segura de sí misma. A mí me invitó Ansi, me preguntó si querías participar. Y dije, ah, bueno, sí, porque cuando te conocí por desafío, dije, ah, me cae muy bien. A mí Ansi me dijo, oye, hay un rey de corazón, jalo. Pero ya cuando, o sea, yo le había dicho para entrar, pero no me había dicho a quién. Así que iba a estar sí o sí. Cuando me dijo a quién, dije, ah, ok, puede ser interesante. Y no sé, o sea, tienes como que me gusta eso, tipo, cómo hablas, cómo te expresas así, de una forma única. Pues, yo creo que fui la primera persona a la que Ansi invitó. En el momento en el que me habló del rey, creo que aún ni siquiera estaba 100% confirmado. Pero cuando dijo que eras tú, dije, wey, al 100%, si eso sale, definitivamente invítame. Ahora sí, llegó el momento más divertido, en el que Vicky tendrá que decidir quién no continuará. Uy, no mames, wey, la ruleta no la quiero usar, no mames. Este, yo creo que esta vez voy a usar al chat. Ya se puso difícil. Y todos están cayendo muy bien. Entonces, en esta ocasión, quiero echarle la culpa a mi gente y no a mí. Y decidido por 2 millones de puntos del canal WTF, Manu lo siento mucho. Ya es el momento. Pero falta revelar qué había escogido antes del evento. Antes del evento, Manu tenía la opción si amaba o recibía un rey de Vicky. Y Manu escogió amor. Sí, imagínate que se rompiera el pie por traición. Espero que encuentres a alguien especial, Vicky. Alguien que te haga feliz y que le agradezca todo tu chat y estas cosas. Listo. Para esta ronda van a tener 10 minutos. Tendrán que responder esta pregunta muy, muy simple. Vale. Para ustedes, ¿quién sería la peor opción para Vicky que ganara en este rey de al corazón? Vale. Yo creo que la peor opción sería Mario. Porque la conozco bien ha aparecido en mi rey de al corazón también. Y es cierto que comencé muy bien, pero no sé. Yo dudo de la sinceridad. Ahora, creo que todos están jugando bastante bien, la verdad. Pero yo quizás te digo que mi hijo no es el mejor candidato. No siento que le esté jugando tan bien. Diría que no es una buena pareja Shadone. Es porque con ese skin, Shadone puede estar con cualquier chica. Entonces... ¿Este skin? ¿Sí? ¿Le dijo guapo? ¿Está mal decir que un hombre está guapo? No, no. ¿Estás tratando de decir que puede conseguir algo mejor que yo? Claro, le has dicho eso. No, no. No estoy diciendo eso. Yo creo que lo que quiere decir es por el chip con mi tía. Tal vez eso es lo que está refiriéndose. A ver, ya cada uno puede tener su propia interpretación, ¿verdad? Pero no, Vicky. Tú estás interpretando eso. A ver, ¿crees que si tú serías fe, te estuviéramos diciendo fe, estaríamos aquí? Empecemos por eso. Por un rey, sí. No. Yo sé que, en el fondo, yo también te gusta, la verdad. Soy una persona tremendamente honesta, así que fácilmente podría decir Shadone porque conocemos su historia con las chicas. Pero, honestamente, en este caso, el principal que no lo veo mucho contigo sería mi hijo. A ver, creo que le están tirando mucho a mi hijo porque se puso nervioso. Y los comentarios últimos que dijo... A ver, no lo arreglaron, pero yo opino lo mismo de que el tema de... A ver, los opuestos se atraen. Pero, no siento seguridad y creo que es fundamental para que algo así funcione. Desde mi punto de vista, pero por lo que vi, para mí Shadone es como muy amigo de Vicky Palami. Y siento que no me gustaría arruinar esa pita. Eso es lo que vi. La siguiente persona que no continuará con nosotros, en Rey del Corazón, es... Mi hijo, lo siento mucho, pero hasta aquí llegó. Yo sé que todos me querían sacar, la verdad. No me voy a ir antes sin dar mi sorpresa porque al inicio les mostré. Entonces voy a ir. Vicky está segura que me quiere sacar porque aquí está escondido nuestro hijo. Vicky y yo éramos pareja antes y teníamos un hijo. Por eso es que ella no me quería sacar. Así que está segura que me quiere sacar. Ahora más. Mi hijo tenía la opción de escoger si amaba o traicionaba a Vicky. Y mi hijo... Es el verdadero villano. Traición. No. Pues claro, tiene el... No, no es cierto, escogió amor, escogió amor, escogió amor. Es un amor tóxico, muy tóxico. Lo siento. ¿Cuáles serían tus últimas palabras, mi hijo? Bye. Siguiente ronda. Esta es una ronda bastante, bastante rápida. Tendrán solo cinco minutos para responder. La pregunta es, ¿por qué son la mejor opción para Vicky? Bueno, yo creo que soy la persona que más conoces, Vicky. Hemos jugado juntos, hemos hablado. Llamé con un mínimo y nada. Si puedes visitar Francia, parece que quieres visitar también. Creo que, si no me equivoco, pronto nos vemos en México. No sé si no. Unos tacos nos podemos comer. Por cierto, hablamos de tacos. Aquí está. Unos tacos al pastor. No me tienes que elegir. A ver, ¿por qué sería la mejor opción? Yo creo que soy una persona bastante madura. Creo que tengo mis metas también para lograr. Sé que quiere visitar Argentina, Francia, México. A ver, no importaría dónde quizás la llevaría. Pero si un día me despierto y miro a mi lado y está Vicky sonriendo, ya voy a saber dónde quedar. Pues, creo que yo sería la mejor opción porque hablaríamos muy bien. Y creo que quedó demostrado que soy una persona dedicada, que realmente está interesada en ti. Creo que por eso sería la mejor opción. Yo sería, considero a Vicky como una excelente creadora de contenido. Me encantó lo que hizo con Apex y el desafío. Y me gusta esa forma de trabajar y creo que compagina bastante conmigo porque yo soy una persona súper programada. Y también porque le gusta viajar y a mí me encanta viajar. No lo sé, no podría confirmar que soy la mejor opción, pero quizás lo podemos averiguar. Yo creo que sería la mejor opción porque creo que te haría de reír bastante. Soy una persona bastante graciosa. Dijiste que te gustaría venir a Argentina. Seguramente te invita a Argentina. Veamos cosas de la farándula argentina que a mí también me encanta. A huevo. Iríamos a comer también. Y si venís, te regalaré este millón. Creo que ahorita sí sé quién. Vicky ya decidió quién no continuará con nosotros. Y esa persona es. Locochón, lo siento mucho. No, no pasa nada, no pasa nada. Está bien, está bien. Entonces, Locochón, escogió amor. No. Es una mentira, no le creo. Sí, es una mentira. No le creo. ¡Escogió Rey! ¡Escogió Rey! ¿Vos vernos? ¿Vos veré luego, quizás? En esta ronda van a tener 8 minutos para responder una pregunta de la señorita Vicky. La pregunta es... Hay algo que hacemos en mi stream. Que bueno, cuando me dicen que son las 11-11, ven que hay que pedir un deseo. Yo lo que hago cuando son las 11-11, yo les digo que pueden pedir dos. Tienen que pedir un deseo no egoísta y un deseo egoísta. Entonces, pues me gustaría saber qué dos deseos pedirían. Voy a empezar con la no egoísta, que a mí me gustan mucho los animalitos. Y me parece, o sea, me parece muy triste ver animales que no tengan comida. Entonces, yo les daría comida a todos los animales. Egoísta, diría una noche en un yate. Mi deseo egoísta sería mejorar en todas las cosas a las que me dedico. O sea, que me vaya bien tanto en el streaming como en cuanto a la psicología, el cosplay y las ilustraciones. Y mi deseo no egoísta sería que las personas fueran un poco más empáticas. Voy a arrancar con el deseo egoísta. La verdad, me gustaría poder llegar lo más lejos que puedo. Y un deseo ya capaz más para compartir, que también iré un poco quizás de la mano. Me gustaría que los que están alrededor mío estén bien. Vale, mi deseo egoísta, un poco como María aquí, que me vaya bien en el trabajo. Mi deseo no egoísta sería que se desarrollen mucho más en América Latina, América del Sur. Yo creo que él nunca ha ido ahí, pero la mayoría de mi comunidad es de ahí. Y no sé, me da pena, me da un poco pena los memes de que somos tercemonistas, somos pobres. Hay violencia, hay crimen. Y me gustaría que, no sé, ver poco a poco cómo se desarrolla la gente, los países económicamente. Y que podamos decir que en 20 años todo eso solo era un meme y que ahora, pues, está eso. Te recuerdo que tienes una llamada y una ruleta al azar. Yo creo que voy a usar la ruleta, por más que me duela. Ok, escogen un número del 1 al 4. 2. 1, 1, 1. Ok, la persona que salga será la eliminada. Pero pon los nombres. Ya fue. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No! ¡Mari, lo siento! ¡No! ¡No! ¡Mari, que te vas a terminar así! Bueno, antes del evento, Mari tenía la opción de escoger, quería amar o traicionar a Vicky y Mari escogió amor. ¿Sí? Sí, esa vez nos está jodiendo. ¡Ay, no! ¡Lo sé! Así es la vida. Tendremos que separarnos ahora. Esta pregunta, yo hice un tweet para que el chat también pudiera hacer una pregunta y, pues, aquí viene. Alexander Rodríguez dice, si tuvieras que elegir entre ganar 10 mil dólares ahora mismo o quedarte toda la vida con Vicky, ¿en qué te gastarías los...? ¿Qué elegirías? Yo claramente elegiría... No elegiría los 10 mil dólares. Las personas tienen más valor que 10 mil dólares. A ver, si tengo 10 mil dólares ahora mismo, no sé en qué gastarlos. A ver, va a sonar un poco fuerte, no quiero que se asusten. Esperen que termine de responder. Yo elegiría los 10 mil dólares. ¿Por qué? Es estar toda la vida con una persona. Si las cosas no funcionan con esa persona, voy a tener que seguir estando toda la vida con ella. En cambio, si agarro los 10 mil dólares, voy a agarrar, armar un vuelo, ir a visitarla y usar la plata para viajar con ella. El hecho de gostearla y nunca hablarle nunca más, aunque seamos amigos, pues, una mierda, la verdad. A ver, 10 mil dólares, quizá Vicky o yo les ganamos un torneo de Apex o Minecraft, ¿sabes? Así que eso. Ok, creo que en esta ocasión voy a elegir la llamada que me queda. Ok. Porque ya está difícil, wey. Y ya saben, me gusta echarle la culpa a alguien más. Voy a llamar a Pistillo a ver qué tal. Bueno. Bueno. Tenemos que sacar a alguien, ¿ok? Ahí te va. De nuevo, basado en la respuesta, es solamente la respuesta, cada uno seguiría. Pero basado en toda la entrevista, wey, toda la dinámica, a él seguiría, ¿vale? Así lo vamos a poner. Ok, adiós. Vale, wey. Vale, wey. Mira, yo sinceramente ya en este punto no sé qué decir porque no podría elegir. Es muy difícil, wey. Bueno, hasta aquí, wey. Cadro, algo que quieras decir. Qué chinga, su madre Pistillo. Sí. Como dije, cuando iba a cortar que me iba a ir bien, también me vi bien de acá. Vamos a ver qué escogió antes del evento. Isadro, escogió. ¡Oh! No podía elegir amor sin conocer primero a la persona. Ahora tendrán que estar con una cita a solas de ocho minutos. Bueno, hola Vicky, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Pues más o menos estoy, o sea, me duele el corazón, wey. Un poco nervioso. Sí, sí, sí. Es que ya al principio era muy divertido. Ahorita ya duele. Eh, dijiste que te gustaba la farándula argentina, ¿no? Eu, te quiero hacer una pregunta. ¿Estás viendo ahora, grande hermano? No, lo llegué a ver, pero hace mucho. O sea, vi la época de Christian U, así, o sea. Ah, sí, Christian U. Pero lo que más veía, o sea, lo que más veía yo era showmatch, porque me gusta la mierda. ¿Telenovelas? Me gusta la basura. De telenovelas veía cuando era más pequeña, o sea, veía Floricienta, que hacía Ángeles. O sea, Cris Morena, ¿no? Ah, sí, sí. Pero después cuando terminó todo eso y vi que existía showmatch y que ahí estaban varios actores que yo conocía, pues lo empecé a ver. Ah. Y neta, hay tanto, o sea, hay tanto drama ahí, wey, que no es ficción. Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, es muy divertido ver televisión basura. Como en mis tiempos libres para despejarme veo peleas de showmatch. Yo de telenovelas mexicanas he visto muchos de, así, El Chavo. El Chavo vi toda mi vida. También vi una serie que salió, no creo que en Nickelodeon, no me acuerdo en qué canal. La CQ, ¿puede ser? Ah, sí, creo que... Sí, sí. Pero era más para chicos porque... Sí, sí. Nada, no consumo mucha tele ahora. Yo tampoco ya. Puro Tweet. Sí, Tweet, YouTube, ahí. Ya pasaron los ocho minutos. Bueno, un gusto haber tenido esta cita. Igual, igual. ¿Qué tal Vicky? Hola. Hola, hola. Mira, no sé de qué quieras hablar y todo, pero yo tenía una pregunta sobre... Creo que dijiste que estudiaste como Relaciones Internacionales o algo así. Sí, sí, sí. Y yo no tengo idea de qué trata o de... No sé si aún... Ni siquiera la gente que estudia Relaciones Internacionales sabe de qué trata. Ah, tampoco sabes de qué es. No. Oh, sí. Yo soy ingeniero, técnicamente. Oh, sí. Estudié energías. Y eólica, solar y todo. Oh, sí. Ok. Y luego trabajé en Nokia, que en telecomunicaciones como en la 5G. Pero, esquisitamente, entré a Nokia y justo era fin de 2019, empezó 2020. Oh, pandemia. Justo empezó la pandemia después de... Yo aún estaba aprendiendo en la empresa de Nokia. Y justo empezó a irme bien y fuimos todos a casa y empezó a irme mejor, obviamente, con la cuarentena. Y era como, ¿qué hago? Es como, no puedo ser ingeniero y streamer full time. A la vez es totalmente imposible. Y a mi jefe era española. Y dije... Ah, y mi plan a este momento, porque... Ojo, que no se llamaba al principio de 300 euros por mes o algo así. Y dije, me he ido a México. Ya está. Porque yo estaba en París, no podía vivir en París con... Sí. Ni coña. Así dije, voy a México y voy a ser streamer. Y dije a mi jefe, me voy porque me voy a México. Y al final nunca fui a México porque me he ido mejor. Y no fuiste. Y todo bien. ¡Pero voy en en enero! En enero, sí. Pero nunca ha sido. Será tu primera vez. Vamos juntos luego. Ah, sí, sí. No, yo nunca he ido. Ok. ¡Ven! Ya estamos aquí. Dos personas, cero comodines. Esta vez Vicky, tú dirás quién será el ganador. Ok. El ganador del Rey del Corazón con Vicky Salami es... Shadown. ¡Oh! ¿Qué? He ganado. Una vez más, Shadown gana. Felicitaciones, felicitaciones. Ok. Ahora falta revelar qué escogieron. No mames. ¿Qué escogieron? Hijo de tu puta madre. Entonces, vamos primero por Ale. Tengo miedo. ¿Qué escogería Ale? Antes del evento, Ale tenía la opción de escoger si amaba o traicionaba a Vicky Palami. Palami. ¿Y Ale escogió Rey? No. ¡Oh! Yo no te creo. ¿En serio? Sí, pero por la misma reacción que el chico anterior. A ver, igual me arrepiento ahora. Me arrepiento porque... A ver, no te conocía de nada. Te había visto por primera vez en la portada y... No podía... No voy a elegir amor con alguien que literalmente no conocía de nada. Entonces, bueno. Ok. Ahora vamos a ver qué escogió Shadown entre las dos opciones. Si amar a Vicky y tener una cita. O si decidía traicionarla, apuñalarla por la espalda. Entonces, Shadown escogió Rey. ¡No, no es cierto! ¡Escogió amor! ¡Escogió amor! ¡Escogió amor! ¡El francés escogió amor! Y dije amor, chicos, dije amor. ¡Vamos!